Hola, mi nombre de ustedes Hola, mi nombre de ustedes es María Isabel Morales, hoy voy a darles una capacitación sobre la línea de alimentos oriental. Esta línea proviene de Ecuador, es una línea de alimentos de alta calidad que procura el bienestar, la salud y la nutrición de los consumidores. Prodexas es la importadora exclusiva para Colombia de esta línea. Prodexas es una compañía que tiene más de 43 años en el mercado y que se dedica a la importación y distribución de productos de consumo masivo de alta calidad. También quiero contarles que oriental tiene muchas categorías en la línea de alimentos, tiene bebidas como la leche de soya, en varias presentaciones, mezclada con jugos naturales como orojo, guayaba, coco. También tiene la línea de harinas, ellos han incursionado en la línea de harina de plátanos, harina de maíz, entre otras. La línea de condimentos y salsas, como la salsa china, el ají, el caldo de gallina, que son productos, vale la pena mencionarlo, de mucha concentración, muy naturales. No tienen preservantes, ni conservantes, ni adición de saborizantes, por lo tanto son productos de una excelente calidad, muy recomendables para la familia. También está la línea de pasta alimenticia. Esta pasta tiene ventajas comparativas, importantes, que hacen que la pasta sea muy diferente a lo que consumimos en Colombia o lo que estamos acostumbrados a consumir en Colombia. Acá hemos, por tradición, siempre preparado espaguetis o pasta como tal de trigo. Esta pasta que nosotros traemos de la línea oriental es una pasta elaborada con huevo y es una pasta precocida, por lo tanto tiene ya la proteína, que es el huevo, lo tiene incluido. Y es una pasta que, como su nombre lo indica, precocida, es decir, que ya viene cocida, requiere un tiempo de cocción muy pequeño, entre 3 y 8 minutos. Entonces, hoy voy a prepararles unos espaguetis con la línea oriental, para que ustedes también aprendan a prepararlo en público. Lo puedan hacer en sus degustaciones o en los shows de amas de casa, o sencillamente para contarle a sus clientes cómo se prepara el producto. Vamos a mirar acá las referencias que manejamos antes de yo hacerles esta preparación. Tenemos el sabrosito, es este paquete de pasta rizada, digámoslo así, porque toda la pasta china o de tradición china tiene esa forma, es una forma rizadita. Es una pasta que es de 100 gramos, uno diría que es muy pequeña, pero este paquete es para dos personas. Es una pasta para un tiempo de cocción de 3 minutos, ya tiene la adición de huevo, por lo tanto no requiere adicionar carne o atún o pollo, solo si lo desea, porque ya tiene la proteína. Es ideal para preparar sopas o para consumir como pasta seca. Dentro de esta misma categoría, que es una pasta instantánea, de cocción rápida, también tenemos el sabrosito premium, que es una pasta ya de un tamaño mayor, son 300 gramos, es suficiente para 4 personas. Como ustedes pueden ver es una pasta muy rendidora, porque crece el doble que una pasta normal por la adición de huevo que ya tiene. También viene en una presentación rizada. Acá tengo agüita en esta olla, ya la puse a abrir así un ratico para que ustedes no tuviesen que esperar allí. Oriental quiere ofrecer a sus consumidores productos que le brinden nutrición, pero al tiempo que sean prácticos y rápidos, porque la vida de hoy no da tiempo de nada. Bueno, este es un producto que se prepara en tres minutos, se los voy a demostrar. Vamos a abrir el paquete de sabrosito instantáneo para que ustedes también miren cómo viene la presentación. Entonces viene, bueno aquí se quebró un poquito, viene esta tabletica de fideo rizado que cabe perfectamente en cualquier boca de una olla. Se pone en agua hirviendo y vamos a esperar tres minutos para que esté el producto. Si usted quiere, pues las degustadoras e impulsadoras y las mercaderistas pueden también darle la degustación a los consumidores finales en los supermercados cruda. ¿Por qué? Porque es una pasta que realmente no está cruda, ya está precocida y es como comerse un snack, como una papita o como unos cheetos o algo así. Deliciosa. Y además llama mucho la atención porque la gente va a decir, ay cómo así, eso se puede comer crudo. Claro que sí, se puede comer crudo. Lo que hacemos es a los, más o menos al minuto de haber ingresado la pasta a la ollita, la movemos un poquito y la vamos a tapar, pero no del todo, le dejamos como un huequito, ¿sí? Para que el vapor salga y no se vaya a rebosar la olla y se nos riegue y se nos vuelva a la cocina una nada. Este paquetico trae un obsequio promocional, que es este sachet de salsa china, que la vamos a utilizar hoy. Lo que vamos a preparar con este paquetico es una sopita. Esta sopita les va a servir a ustedes también para dar la degustación en el punto de venta. Ahorita Claudia nos va a ayudar y nos va a traer unas copitas como tipo aguardienteras que tengo allí en la cocina para yo mostrarles cómo la pueden servir. Bueno, esta presentación es idéntica a esta, solo que vienen cuatro tabletas de las que le mostré. O sea, aquí viene una tableta, aquí vienen cuatro tabletas, es decir, ideal para cuatro personas. Bueno, mientras tenemos acá, nos falta un minuto y medio para que esté la pasta. Aquí Felipe me está ayudando con el tiempo. Aprovecho para hablarles del caldo de gallina. ¿Por qué? Porque nuestro caldo de gallina, la campesina, que no se les olvide, la campesina cuando ustedes vean en un empaque una gallina así bien bonita, es nuestro caldo de gallina. En esta cajita vienen nueve sachets de caldo de gallina de cinco gramos, que es apenas lo suficiente para agregarle a cualquier plato que usted esté preparando. En este caso, lo vamos a agregar los cinco gramos a nuestra sopita que estamos aquí preparando. Les recuerdo, un dato muy importante y parte básica de esta inducción. Bueno, esta pasta no requiere ni aceite ni sal. Miren que yo no le he agregado nada, solo el agua. Agüita hervida, nuestro delicioso caldito de gallina. Y vamos a agregarle este sachet de salsa de soya. Se puede dejar solo con el caldito de gallina, pero si queremos darle un toque especial a nuestra degustación, le agregamos este sachet de salsa china o salsa de soya. Ustedes saben que los chinos son los expertos en la fermentación de la soya. Es un producto espectacular. Más adelante lo vamos a tener en el mercado, para que ustedes lo conozcan acá, mírenlo. Y ya está nuestra sopita. Pasaron tres minutos. Y la vamos a pasar, vamos a apagar aquí el fogón. Esto para no quemarme. Y lo agregamos en un recipiente. Bueno, entonces, Claudia, tú me regalas por favor las copitas, para que miremos cómo queda el producto servido. Muchas gracias. Para una degustación. ¿Qué es una degustación? Una pequeña prueba de lo que estamos dando a conocer. En este caso, nuestra pasta. Ustedes van a notar acá un detalle importante que vale la pena destacar en nuestro producto. Esto es el tamaño, o sea, lo largo que son nuestros fideos. Es un fideo larguito. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ponerle menos porque si no, no va a caber en la copita la degustación. Exactamente. Y le agregamos el caldito. ¿Sí? Y lista la degustación. Eso es todo. Ahora, si usted desea agregarle atún, por ejemplo, atún porteña o atún portola, que también son nuestras conservas de pescado, nuestras marcas, podemos servir en un recipiente la pasta sola y agregarle el atún. Y también le podemos agregar un poquito de quesito parmesano. Y queda una pasta deliciosa. Si no se le agrega ninguna proteína, queda el producto completo porque tiene adición de proteína, porque recuerden que tiene huevo. Entonces, recordemos puntos importantes que tocamos hoy. Número uno. Nuestra pasta oriental es precocida. En el caso de los sabrositos, de 100 y de 300 gramos, solo se necesitan 3 minutos de cocción. Número dos. No necesita aceite. No necesita sal para la cocción. Solo agua. Y tercero, puede servirse como sopa o seca, acompañada o sola. Porque recordemos que tiene huevo. Toda nuestra pasta oriental es al huevo. Bueno, voy a pedir que me traigan más agüita en esta olla, porque quiero preparar también el espagueti. Cuidado, se queman por acá. Muchas gracias. Mientras me traen el agüita, voy a contarles de qué se trata. Entonces, también tenemos pasta precocida, pero de cocción un poco mayor. La cocción de esta pasta es fideo chino o espagueti oriental. Es de 6 a 8 minutos. Ustedes me preguntarán, ¿cómo así? O 6 o 8. Si usted vive en Cali, es 6 minutos. Pero si usted vive en Manizales, son 8 minutos. Depende de la altura. Pero es exacto el tiempo. No puede dejar la pasta más tiempo. Claro pues, que a nuestra pasta no le pasa nada, no se va a reventar, ni se va a pasar. De hecho, les cuento que si yo dejo esta pasta, como está aquí, mire que está sueltica. Si yo la meto a la nevera y mañana la saco, va a estar igual. Es una pasta que no se apelmaza jamás. Nunca se va a volver así como un grumo. Como pasa normalmente con la pasta de trigo normal, la que estamos acostumbrados a consumir acá en Colombia. Esa es la gran diferencia y por eso es tan importante la capacitación que estamos dando hoy para que ustedes conozcan las diferencias que existen de nuestra pasta con las que ya existen en el mercado. Como les contaba, la pasta fideo chino y espagueti oriental también es una pasta precocida. También es una pasta al huevo, pero es una pasta de una cocción un poco mayor, 6-8 minutos. Recuerden, nuestra pasta es cero humedad. Por lo tanto, esto es muy importante. Otro argumento de venta. A nuestra pasta no le da gorgojo, ni por error. Nunca le va a dar gorgojo porque no tiene humedad. Ustedes pueden ensayarlo, pueden hacer una prueba en sus casas, pueden destapar el fideo y lo pueden dejar en la esquina de su cocina una semana. Y luego, Ani, miran qué pasó. Van a ver que la pasta está intacta. Nuestros empaques vienen perfectamente diseñados para la comodidad de la ama de casa y la preparación del producto. Miren ustedes qué lindo. Tienen una cajita plástica y viene el espagueti ya enrollado. ¿Para qué? Para que la ama de casa no tenga ni que partir el espagueti, ni sufra porque la cocción no va a ser homogénea. Cuando uno ingresa el espagueti tradicional, usted tiene que irlo ingresando de a poco en la olla y el espagueti no se va a cocer de forma uniforme, sino que va a ser disparejo. Entonces no van a quedar tan ricos. Nuestro espagueti se coce totalmente homogéneo. Esta pasta es ideal para consumirla sola, como les digo, o la pueden acompañar. ¿Cómo pueden preparar sus degustaciones? Ustedes pueden agregarle a la pasta atuncito. Puede ser atún en agua, sencillo, sin nada más. Solo le trituran bien el atún porteña o el atún portola y se lo agregan a la pasta y lo degustan en la misma copita que les mostré ahorita. Sencillo. Por ahora estos son los productos que tenemos en el mercado colombiano. Pero ¿qué va a llegar? Van a llegar productos espectaculares. Muy, muy pronto vamos a tener nuestro caldo de gallina. ¿Para qué más utilizamos el caldo de gallina? El caldo lo utilizamos no solamente para las sopas, también lo utilizamos para el arroz. Sencillamente cuando usted esté poniendo su arroz a cocinar, usted le agrega el sobrecito y ya. O para todo tipo de comidas. Lo que usted prepare en su casa le va a dar un toque espectacular. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y de qué se diferencia la campesina de las otras marcas tradicionales que tenemos en Colombia? La gran diferencia es que nuestro caldo de gallina es totalmente natural. No es un saborizante, es un producto que viene directamente de la gallina. Y como me decía una amiga hace poco, que lo ensayó, me decía, es como si yo hubiese puesto una pechuga a cocinar en el agua. O sea, es el mismo sabor, el mismo aroma, ¿sí? Es bien, bien rico, bien especial. Se lo recomiendo muchísimo. Y pueden utilizarlo en todas sus degustaciones. Es el único que tiene proteína. O sea, que un valor agregado más que ustedes deben destacar en el punto de venta, en sus degustaciones e impulsos. Allá tenemos servida el agua. Miren qué linda la pasta. Simplemente la ponemos en la olla, miren. No me quemo, no se esparrama, no la tengo que quebrar. Vamos a taparla un poquito, le vamos a dejar un huequito para dejar salir el vapor. Bueno, les voy a recordar aquí rápidamente. Puedo borrar acá ya, todas tomaron nota, ¿ok? De la pasta fideo, chino y espagueti oriental. Características más importantes. Número uno, toda nuestra pasta de sal, huevo. Así que si no quieren, no desean agregarle carne o pollo, no lo tienen que hacer, ya tiene la proteína. Número dos, rápida cocción. En este caso, fideo y espagueti oriental, seis minutos en clima cálido, ocho minutos en clima frío. Tercero, no necesita aceite, no necesita sal. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los productos que tenemos disponibles. Tenemos los sabrositos, cien gramos, oh, se me regó un poquito acá. Cien gramos, trescientos gramos. Trescientos gramos, cien gramos. Y tenemos nuestra pasta, espagueti oriental y fideo oriental por doscientos gramos. Por favor, me regalan un espagueti que tenemos de otra marca allí para que ustedes comparen los tamaños. Doscientos gramos, o sea, esto es una pasta que crece el doble. Entonces, miremos una pasta tradicional de doscientos gramos. Miren qué diferencia. Mucho más rendimiento. Más personas vamos a comer en la casa. ¿Sí? Bueno. Y próximamente vamos a tener harina de plátano para las coladas de los bebés y también para preparar coladas para los niños y hasta para los adultos mayores. Súper nutritiva. Nos va a llegar también la salsa de soya que ahorita se las mostré en sus dos presentaciones, cocina y mesa. Nuestro ají totalmente natural, elaborados con productos totalmente naturales. Ustedes se van a maravillar con la calidad de nuestros productos. Nuestro caldo de gallina. Estos son los productos que tenemos en este momento disponibles que ustedes van a poder impulsar y degustar en los puntos de venta. Y acá tenemos nos faltan dos minuticos para que esté la pasta pero quiero mostrarles la contextura. Mire que es una pasta que no se pega, que es larga, tiene una presentación lindísima. Y solamente le vamos a agregar quesito parmesano. Esta no le agregué ni el caldo de gallina ni la salsa de soya para que vean algo diferente y vean el color natural de la pasta. ¿Cómo la van a preparar en el punto de venta? Nosotros para las degustaciones estamos enviándoles esta presentación. Esta que trae ya la salsita de soya allí para que ustedes puedan hacer la degustación directamente la sopita. Les va a quedar deliciosa. ¿Cómo la van a degustar? En esta copita. También ¿Cómo la pueden degustar directamente? Seca, sin cocción. Como un snack. Esto va a sorprender mucho a las amas de casa porque van a decir ¡Wow! Si así sabe cruda ¿Cómo será cocida? ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos lista nuestra pasta. Vamos a retirarla de la olla. Van a ver lo fácil que es. Sencillo. Simplemente ustedes sacan el fideo y vamos a ver es una pasta totalmente suelta, deliciosa. por favor si tienen dudas o inquietudes pueden también escribirme a mi correo electrónico mercadeo arroba prodex punto com punto com o al correo electrónico de la dirección de la marca oriental en Colombia orientalcolombia arroba prodex punto com punto com no lo olviden mercadeo arroba prodex punto com punto com orientalcolombia arroba prodex punto com punto com recuerden oriental busca nutrición bienestar rapidez confianza y excelente sabor muchas gracias las ap yo y Gracias por ver el video.